¿Qué tal? Videotutorial número 12 del curso de Angular 4, en el que empezamos con los service. Nuestra aplicación está funcionando bien, pero tiene dos problemas. El primero es que crear las imágenes dentro del componente ImageList, como estamos haciendo hasta ahora, no es el modo correcto de hacerlo, siguiendo el patrón MVC. Y, en segundo lugar, ¿qué pasaría si quisiéramos compartir estas imágenes con otros componentes obvios? Para solucionarlo, en Angular, lo que podemos hacer es crear un service y usarlo para manejar nuestra lista de imágenes. El service puede también ser usado en cualquier componente de la aplicación. Así que, desde nuestro directorio App, vamos a crear un nuevo directorio. Puedes hacerlo de distintos modos, aquí ya directamente. Directorio Service, en la raíz de la aplicación. Vamos ahora a este directorio en la consola. Sitúate en el nuevo directorio, que recuerda que se encuentra dentro de srcAppService. Creamos un nuevo service llamado Image, con el uso de ng, g de gnd, como ya sabemos, s de service, y el nombre que queramos darle, con lo que nos crea el nuevo service. Pero, observa la advertencia que aparece debajo, que el servicio se ha creado, pero que no está provisto, que tenemos que hacerlo. Lo que significa que tenemos que añadir este service en los providers. Esto tenemos que hacerlo en el archivo appmodule.ts, que está dentro del directorio app. Aquí tenemos providers y tenemos que localizarlo entre los corchetes. Aunque también tenemos que importarlo. Vamos a ponerlo aquí primero. Ahí lo tenemos. Observa como nos da un error, porque tenemos aquí primero que importarlo. Así que añadimos este nuevo import, y ya vemos como ahora acepta el provider. Ahora lo que tenemos que hacer, por tanto, es pasar la creación de las imágenes, de donde las tenemos ahora, en ImageListComponent, al nuevo servicio que acabamos de crear, en ImageService.ts. Empezamos por importar el modelo Image, con el que ya estamos trabajando. Colocamos la creación de las imágenes dentro de la clase ImageService. Cópialas del archivo del componente en el que estaba. Y, por último, dentro del constructor, añadimos una nueva función, a la que llamamos GetImage, que es la que nos va a permitir recuperar y mostrar nuestras imágenes en cualquier sitio. Y también observa como utilizamos aquí el decorador Inyectable. Lo utilizamos cuando creamos un servicio, y es el que nos va a permitir usar posteriormente en este servicio, en otros componentes, inyectarlo en otros componentes. Pues ya estamos preparados para importar este servicio que hemos creado. Así que vamos a modificar ImageListComponent, y lo primero, como siempre, es importar el servicio. Así que añadimos este nuevo import, ImageService. Si no lo has hecho, puedes ya eliminar la creación de imágenes, que ahora están en el service, y lo sustituimos por un array de imágenes vacío. Y desde ngOnInit podemos llamar al servicio, y obtener las imágenes, y ante el uso de GetImage. El servicio que tenemos que indicar en el constructor, con PrivateImageService, ImageService, y aquí el método que creamos en el servicio, GetImage. Así es completo, como debe quedar ahora, ImageListComponent, y que nos sirve también para ver cómo podríamos llamar al service desde cualquier otro componente. Si cargamos nuestra aplicación de nuevo, veremos cómo seguimos viendo todas nuestras imágenes. Observa por último el método ngOnInit, que es lo que podemos denominar en Angular un LifeCycleHook. Veremos lo que son los LifeCycleHooks en el próximo videotutorial.